A Jordan, Bardella y Agrupación Nacional, su partido se le critica que es poco claro que ha cambiado de ideas desde la izquierda y desde el gobierno. Son las críticas que llegan, por lo tanto hoy la idea era clarificar ese programa. Hay que decirlo que se parece mucho a lo que presentó la semana pasada frente a los empresarios en el MEDEF. Primero dijo que su gobierno iba a tener dos tiempos porque la Francia estaba muy endeudada y también porque hay un contexto en que él va a estar en cohabitación si gana, ¿no es cierto? Con el presidente Emmanuel Macron, por lo tanto no va a ser fácil poder poner en práctica su programa. Entonces él dice que primero gastará un tiempo a dedicarse a las urgencias, ahí está lo que es el poder adquisitivo, la seguridad y la inmigración, que son los temas fuertes de la extrema derecha. Y el segundo tiempo será para las reformas, todo eso mano dura. Primero la reforma de las jubilaciones trató de ser más preciso ya que se le había criticado justamente si al final va a aceptar la reforma del presidente Emmanuel Macron, es decir, jubilación a los 64 años o si la va a reducir a los 60 como había prometido Marine Le Pen cuando era candidata presidencial. Pues no volvió a quedar claro, dijo que 60 años para las carreras largas y el resto progresivamente, obviamente llegando a 64 años si se hacen los cálculos. También enderezar la escuela, propone el uniforme, que no haya aparatos, pantallas en las salas de clase y muchas penas también para quienes se rebelen contra los profesores, seguridad para los profesores, en fin. Y también habló de la parte internacional con respecto a Rusia, que fue una pregunta de France 24. Él dijo que iba a seguir en la línea del presidente Macron actual, simplemente la línea roja, no enviar soldados a Ucrania ni tampoco armas de largo alcance que puedan tocar el territorio ruso. Erika, esto por el lado de la extrema derecha, pero también hay pronunciamientos por parte del presidente Emmanuel Macron, quien publicó una declaración el domingo en la que pide a los votantes que bloqueen los extremos. ¿Qué más ha dicho el mandatario en esta carta a los franceses? Sí, efectivamente, el presidente Emmanuel Macron hace una suerte de mea culpa en una carta que fue publicada en la radio France Bleu, que es una radio que llega a las regiones y también en la prensa regional, básicamente les pide que elijan el centro, que le den a él y a su equipo la oportunidad de seguir gobernando, de aplicar sus reformas. Dice, en estos siete años hemos hecho muchas cosas, denos la oportunidad, nos la merecemos, hemos permitido que aumente la competitividad de Francia, la atracción de capitales, aumenta o disminuyó el desempleo, aumentó la tasa de trabajo. Dice que la extrema derecha divide a los franceses, que no es clara en sus proposiciones y que la izquierda tampoco es clara sobre todos los temas que tienen que ver con el laicismo y con el antisemitismo y que además para financiar su programa, y eso es verdad, pero no tan globalmente, está obviamente pidiendo un aumento de los impuestos. El presidente dice que quizás no se entendió su decisión de llamar a elecciones anticipadas, que él ha aprendido la lección, ha entendido que las clases gobernantes están distanciadas de las clases populares, pero que él va a hacer algo diferente, que hay que cambiar la manera de gobernar. Una promesa que ya nos recuerda tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando tuvo su segundo mandato.